Desde Pompeya hasta Schoenstatt, en Alemania, el movimiento apostólico de Schoenstatt cumple 100 años y estos 80 jóvenes de 14 países han decidido recorrer 1.800 kilómetros a pie para celebrarlo. Cada uno de nosotros tiene una intención, una intención es una preocupación de una persona y esta vamos a leer y vamos a rezar corriendo por esta intención. Así nuestro correr es una preguera, una preguera en pie, una preguera que vamos a hacer. Tardarán nueve días hasta llegar a su destino. Llevan una antorcha que simboliza la llama de su movimiento y que a lo largo del recorrido se pasan de mano en mano. Nosotros no corremos todos los días, nos vamos turnando porque si no sería ya mucho y somos muchos también. Venimos de todos lados, entonces todos queremos correr, todos queremos aportar nuestro granito de arena en esta gran hazaña. Entonces creemos que lo vale. El Papa Francisco encendió la antorcha en una audiencia general. Aseguran que fue un momento muy emocionante. Fue una gran alegría y más para nosotros argentinos que vinimos con la ilusión de simplemente poder verlo, que es una alegría tremenda, saber que nos representa, que representa a toda la iglesia y que es un modelo a seguir. Y bueno, fue un momento de mucha emoción, estuvimos muy contentos. Bueno, le quisimos dar un mate ahí, pero bueno, no lo escuchó. Mala suerte, pero para lo próximo. Muchos tachan de locura la iniciativa de estos jóvenes. Ellos, en cambio, quieren que sea una señal viva de que Dios actúa en nuestro tiempo. ¡Gracias!